El final de un capo, Benjamín Arellano Félix, uno de los narcotraficantes más reconocidos de México, fue sentenciado hoy a una larga condena por una corte norteamericana y a pagar una multa de 100 millones de dólares. En México es señalado de numerosos asesinatos y en Estados Unidos de tráfico de droga y lavado de dinero. Adriana Rodríguez nos informa desde San Diego. El cerebro del que fuera el cártel de la droga más poderoso del planeta pagará con 25 años en prisión los delitos cometidos. A Benjamín Arellano Félix, ex líder de la organización en la década de los noventas, se le atribuye al ordenar homicidios, entre ellos el cometido contra el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993 en Guadalajara. También secuestros, extorsión de autoridades y además... Por más de dos décadas envió cientos de miles de toneladas de marihuana y cocaína a Estados Unidos y el lavado de millones de dólares en Estados Unidos. Es el fin de la era de los Arellano Félix. La organización ha desaparecido, está muerta, ya es historia. Pero la pena que purgará es incluso menor de la que han recibido otros narcotraficantes y de rango más bajo. Para la Fiscalía Federal, 25 años en lugar de cadena perpetua es con fines prácticos. Benjamín tiene casi 60 años y después de los 25 que pasarán una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, deberá regresar a México a cumplir otra condena de entre 17 y 22 años en prisión. Aunque el juez dijo que merecía cadena perpetua por el daño hecho en ambos países, un cuarto de siglo fue lo máximo tras el acuerdo alcanzado en enero pasado, que incluyó confiscarle 100 millones de dólares y evitó un juicio. El evitar un juicio para Benjamín permitirá ahora destinar recursos contra las nuevas amenazas, tráfico de droga y violencia a lo largo de la frontera. Benjamín Arellano fue detenido en Puebla en 2002. En abril del 2011, nueve años después, fue extraditado a Estados Unidos. Hoy en la Corte Federal de San Diego, concederle la palabra no se disculpó. Solo dijo que era acusado por cosas que otros hicieron, pero el juez refutó que era el autor intelectual de los delitos. Para académicos de San Diego, esta sentencia a Benjamín Arellano no solamente marca el fin de una era, sino también el nuevo reto que tienen autoridades de México y Estados Unidos para atacar a nuevos cárteles de la droga.